¿Por qué Lucas pone a María? He sido un poco riguroso, pero adrede y duro, al denunciar estructuras que fosilizan al niño o, si se quiere, desgraciadamente, que envejecen al niño. Hay una forma de envejecer inexorablemente y es estructurarse, rutinizarse. Así se envejece. Y así, cuando llega uno a la eternidad, no hay portal. No hay portal. Nadie celebra en la otra parte la Navidad de un viejo. Nadie. En la otra parte esperan niños. Si no os hacéis como niños, no entraréis. Y esta es nuestra vocación gloriosa, queridos amigos. Esta es nuestra vocación. Llegar a la eternidad niños. ¿Qué hermoso es? La fecha del martirio de uno. Nace el hombre. Es decir, que vamos caminando hacia nuestro nacimiento. Y cuando uno camina hacia su nacimiento, ¿camina hacia dónde? Las mujeres que han gestado deben saberlo mejor que yo. Cuando un niño camina a su nacimiento, camina desde la madre a ser niño. Camina a la infancia. Bueno, pues nosotros caminamos hacia el nacimiento. Estamos siendo gestados en esta vida, justamente es el útero, el mundo nuestro, para que luego nazcamos niños para siempre en la eternidad. Capaces de jugar. Homo ludens. ¿Se acuerdan que lo dijimos una vez? Cada vez es más real. También el año que viene lo podemos decir mejor. El hombre, cuando hace la historia del hombre, la antropología va por etapas. La primera aparición del hombre es el Homo erectus. Lo que tiene de humano el primer abuelo es que andaba de pie. Es poca cosa, ¿verdad? Qué curioso. Cuando encuentran un fósil con la cadera segura de que andaba de pie, es una cadera para andar de pie, dicen, es humano. Así que el hombre primitivo, el primer hombre, tiene de hombre que camina de pie. Los animales no caminan de pie. Camina sobre dos patas. Homo erectus. Pues el hombre, pero con miles de años, fue evolucionando y al final fue capaz de manejar las manos. Homo faber, el alfarero. Y cogía un barro y lo recreaba y le daba una forma. O cogía una piedra y a fuerza de picar hacía un instrumento. De caza o de pesca. Y después al final incluso hacía unas ollas y de largar. Por ejemplo, unas ollas y las medio pintaba. Entonces el Homo faber. Así que nuestro abuelo, un poco más cercano, además de ser erectus, lo bueno es que las cosas quedan ingresadas. El Homo faber es erectus y faber. No es que cuando empezó a hacer faber se puso con las cuatro patas. No, no. Se quedó de pie. Primero fue de pie. Después de pie, pero para andar de pie, manejó las manos. Claro, porque como no las ponía, que bien, ¿lo ves? Andar a cuatro patas es no poder manejar las manos. Ponerse de pie es quedar con dos patas libres. Estas dos patas libres se afinan y al final cogen un barro y le dan forma, le dan fisonomía. De esto hablábamos. Van creando. Y es el Homo faber. Erectus faber. Y este faber evolucionó. Y ya por el siglo 50, 5.000 años antes de Cristo, con Babilonia y con Egipto, el Homo faber ya se hace pensador. Es Homo sapiens. Ya, ya, por lo menos este ya funciona de aquí. Así que el Homo erectus faber sapiens. Y desde Egipto hasta acá hemos evolucionado un poco. Lo malo es que nos hemos autobautizado. Y ahora ya somos sapiens, sapiens. Género sapiens, especie sapiens. Linneo sabía catalogar y clasificar. Estamos clasificados. Así que somos erectus faber sapiens y sapiens sapiens. Ya más que habrá. Ya no cabe nada más. Somos el sapiens sapiens, el sabio sabio. Somos nosotros, modestia parte. Digo que desgraciadamente nos hemos autobautizado. A lo mejor otros no piensan igual. La suerte es que no parece que haya otros. Porque quién sabe lo que dirían los otros del sapiens sapiens de aquí. No sé, es ignorans, ignorans el hombre de aquí. Pero bueno, de momento somos erectus faber sapiens sapiens sapiens. El techo. Ah, no. Ahora hemos horadado el techo. Y aparece ya por las antropologías el hombre que está aquí, el futuro. Homo ludens. El hombre que juega. ¿Eh? El niño. Mira. ¡Hala! Será una profecía. El niño. Después de saberlo todo, sapiens sapiens, y de hacer un telescopio que está escudriñando y mandándonos fotos de los orígenes, de los primeros orígenes de la cuna del mundo, del Big Bang, en sus orillas, en las orillas del universo. Que ya hay muchos saberes, sapiens sapiens de verdad, el Hubble, ¿no? Pues después de esto, que era otra etapa y muchas más. Pero ya se ve la siguiente. Es el lomo que juega. Jugar es propio del niño. Hay que esperar que estamos en los albores de una nueva humanidad mucho más navideña que la nuestra, porque es más infantil. Ludens. El libro de la sabiduría, cuando define a Dios, es un libro griego, está en la Biblia, pero es griego, cuando define a Dios dice, ludens cumorbe terrarum. Dios es aquel ser que juega con la bola del mundo. Está bien dicho, ¿eh? Poesía. Pero dan cuenta, es que hasta Dios es niño. Dios se entretiene jugando con la bola del mundo. Cuando ves a un niño jugar, dices, es mi retrato. Y hay que decir, los niños. Uy, qué viejo hay que ser para decir una cosa así. El niño es mi retrato. Y si no, estás apañado porque no entrarás. No tienes esperanza. Si estás viejo, no tienes ninguna esperanza. Si estás niño, sí. Bueno, pues el homo moderno, el homo futuro, el siglo futuro que está aquí, es el homo ludens, el hombre que juega. Y un hombre que juega es un niño. Pero para ser niño, dice Lucas, hay que topar antes con la madre. ¿Y por qué pone Lucas antes? Los pastores que van buscando el Mesías topan primero con la madre, in venerunt mariam, encontrar a María con el niño. Primero este in venerunt, aneurón. Creo que lo insinué el otro día, pero lo quiero explotar. Lucas es griego de origen, y piensa en griego, no como Mateo que piensa en hebreo y traduce. Este piensa en griego y además es académico y sabe las palabras. Lucas dice que los pastores encontraron a neurón. El an es una preposición, como saben, es eurón. Eurón es el aoristo segundo de Eurisco. Y Eurisco tiene un perfecto que todos conocen y que posiblemente Lucas recogió al vuelo para traerlo aquí. El perfecto de Eurisco es Eureka. Todo el mundo sabe lo que es. Y Arquímedes sí que lo sabía. Y después de sumergir por años cosas en los líquidos, al final descubrió la fórmula de inmersión de sólidos en líquidos. Y cuando la tuvo dijo Eureka, lo encontré. Pues ese verbo Eurisco, eurón en aoristo segundo, lo usa Lucas. Los pastores encontraron, pero encontrar está mal dicho, porque Eurisco no es encontrar. Tú sales a la calle y te encuentras con un coche que te puede planchar. Te encuentras con algo que no esperabas. Esto es encontrar. Un encontronazo. No es este encontrar. Eurisco es descubrir. Cuidado, no es lo mismo, ¿eh? Se descubre lo que se busca, como Arquímedes. Encontrar, pues encontrar es así, de paso sin querer. No hay que traducir por encontrar. Lucas dice, y descubrieron, en latín dice invenerum, que también está muy bien dicho, invenio, tiene un supino inventum. La traducción que está en el invenio es inventar, ¿eh? Y podríamos atrevernos. Traduciendo bien la neurón de Lucas, diríamos, los pastores inventaron al niño. ¿Cómo? No había niño. Sí que había niño. Pero el niño que encontraron era fruto de su búsqueda. Mira, lo ves. De alguna forma lo hago yo. Está el niño, claro que sí. Sí, pero lo busco de tal manera que al final doy con él, como Arquímedes, después de sudor de años, al final doy con la fórmula. Y la fórmula es el niño. Por eso de alguna forma hay que decir, forzando la cosa, los pastores descubrieron al niño como fruto de su búsqueda. De alguna forma lo inventaron. Esa es Navidad. Navidad no nos viene al encuentro. Es fruto de una búsqueda. Y lo dijo Jesús. Buscad y encontraréis. Toma, mira al niño. Buscad y encontraréis. Llamad y se os abrirá. Si no llamas y si no buscas, no vas a topar con él. A neurón. Retengan la palabra. La escribo. A neurón. Lucas es, ya lo sabéis, Lucas es muy pillo. El án lo pueden quitar. El verbo es eurisco, pero aneurisco es intensivo. Encontraron de verdad. Encontraron. Dieron con él. Inventaron al niño. Estando allí. Inventar, se puede entender mal, es que no había niño y lo inventaron. No, no, no. El niño estaba allí y lo inventaron. Es decir, el niño es el fruto de lo que sucede cuando uno busca. Al final lo encuentras. Pero hay que buscar. Por lo tanto, el Mesías no viene al encuentro de uno. Hay que buscarlo. Y el niño que yo he de ser, si quiero entrar, lo he de fabricar, lo he de inventar yo. Pues me te das cuenta. ¿Ven la esperanza? El niño que soy yo y que al nacer en el portal de Belén del día de Navidad, en el cielo, ese niño lo fabrico yo. Es un invento mío. ¿Ven la fisonomía? Lilia Álvarez hablaba de la fisonomía. ¿Ven la fisonomía? Me la hago yo. Así que yo no me encontraré con mi nacimiento en el cielo. No, no me encontraré. Yo inventaré mi nacimiento en el cielo. Y lo estoy fabricando ya. Y por eso mi nacimiento en el portal de Belén de la eternidad, el día de Navidad mío, Natalis, en el Natalis mío, lo que nazca, el niño que nazca, es una fabricación mía. Descubriré el niño que soy. Pero lo he de hacer yo. He de hacer yo el niño que soy. Por eso Dios se hizo hombre, se hizo factus estomo. Dios se hizo hombre para que el hombre se haga niño. ¿Lo ves? Desde el hacerse, es un devenir. El Verden, famoso de los alemanes existencialistas. Verden. Jesús, Dios, Gott wird zum Mensch. Dios se hace hombre a fin de que el hombre se haga Dios. Luego, hacerme Dios, lo hago yo. Claro, con su gracia, evidentemente, pero lo hago yo. Qué bien San Lucas, y que han visto qué catequistas son esta gente. Los evangelistas. Lucas no es ni siquiera apóstol. No conoció a Jesús, Lucas. Sin embargo, sabe hablar. Y pone las palabras. Podría decir esto, encontraron, como decimos en castellano, a veces, encontraron al niño. No pongas a encontrar porque puede ser encontrarse con lo no esperado o con lo no deseado. No, no. Pero, inventaron, descubrieron al niño. Y descubrir es que lo estabas buscando y al final lo descubres. Arquímedes. Es posible que la palabra sea prestada de Arquímedes a San Lucas. Después de tanto buscar, al final, dieron con el niño. Esto es San Aneurón. Bueno, pues, después de tanto buscar en la vida, yo doy con el niño que soy. Por eso, así como Dios se hace niño, yo tengo la misión de hacerme Dios. Y yo devengo Dios, me hago Dios a través de toda mi vida. Y esto lo dice Lucas con María. Así que los pastores se encuentran y encuentran a María la Prima. ¿Por qué la María? Gracias.